Es un reto de flexibilidad, entonces tenemos que conseguir dar una vuelta sobre nosotros mismos apoyando una zapatilla encima de la otra. En el siguiente reto vamos a poner a prueba nuestra puntería. Entonces necesitamos un cesto que actúe a modo de canasta y luego vamos a utilizar diferentes objetos. En mi caso he cogido 4 pelotas y 6 pares de calcetines. Vamos a dar 5 pasos desde el cesto hacia atrás a ver cuántos conseguimos en cesta de 10 intentos. En el siguiente reto que te propongo vamos a hacer malabares. El otro día hacíamos con 2 pelotas y hoy lo vamos a complicar. Vamos a hacer con 3, pero no pelotas, sino rollos de papel higiénico. Vamos a probar. Y para terminar un reto de habilidad y fuerza. Tenemos que mantener la posición de plancha y pasarnos la pelota de mano a mano 10 veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!